Si tú eres mi pecado, quiero ser tu pecador, tú mía y yo tu adán de ti Quiero probar esa fruta prohibida contigo, quiero explorar un nuevo sendero Conocer el mundo entero de todo lo que quiero, dueña de mis sentimientos Pero no hay tiempo más contigo, quiero llorar, reír, hacerte muy feliz Y eres todo para mí, diosa mía, linda reina de mi punto Realidad, cero fantasía, ¿quién lo diría? Yo tu loco, tu mi loca, la pasión se alborota Y aunque no soy poeta, aún así me sobran versos pa' decirte Que te quiero y quererte para siempre Y ahora que estás conmigo, tengo miedo de perderte Sin pensarlo dos veces, soñaba con tenerte Y ahora que estás conmigo, tengo miedo de perderte